El día de hoy tenemos en reto proactivo distintas personalidades. Nos acompañará Fundación Una Nueva Esperanza, Revista Fotosíntesis, Los Juguetes Maribo y tendemos el lanzamiento de las nuevas obras del arte que nos presentan por parte de Fundación de las Américas Puebla. Me acompañan Mari Franz y Emily que nos platicarán de tres artistas. ¿Qué artistas nos acompañan? Tenemos tres artistas en esta ocasión, Carlos Arias, Joaquín Conde y Antonio Álvarez. Y así mismo podremos conocer estas obras de arte en la exposición de Capilla del Arte. Intersección 4. Intersección 4. Acompáñenos hoy con estos temas y nuevas ideas en reto proactivo.